¿A qué hora se empezó la tembladera? En la mañana como a las 9 de la mañana. ¿9 de la mañana? ¿Le dieron el ensure? Sí. ¿Cuánto le han dado? Pero una. ¿Una jeringa nomás? No le dieron nada. Es que ayer ya le dieron, cuando le dimos el medicamento y... Es suero, no es medicamento. Ah, es suero. ¿Se hidrató? Uy, se hidrató. Un poco, sí. Sigue estando deshidratado, pero... Ah, no, sí se nota, está más hidratado. ¿Pero en la boca como que hace? ¿Hace qué? Es nutrición, es que para eso se le ensure. Ah, ¿qué? Está desnutrido, está desnutrido, la glucosa baja. Y después es... ¿Cuál es lo que hace que hace? Es eso. Voy a ponerle un poco más de suero. Y ustedes van a seguir poniendo... Voy a continuar con el tratamiento de ayer. Porque veo que... Bueno, está más jodido. Voy a continuar con el mismo tratamiento... De ayer, lo mismo. Normal. Así, señora. Un punto dos grado, sentidos. Hola. Parece cara de crudo 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 Parece cara de crudo